Ha llegado el momento de hablar de una de las novelas que metió elementos del cyberpunk en México y claramente vamos a saber qué tan buena historia y por qué es considerada uno de los grandes clásicos de la literatura mexicana. Queridos androides, mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books. Espero se la estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de La primera calle de la soledad de Gerardo Horacio Porcayo. Mi edición es esta, con una increíble portada, es precioso, lo tengo la verdad bien cuidadito. Siempre trato de cuidar mis libros y la verdad es una de mis favoritos. Una de las grandes portadas que tiene este escritor. A comparación de obviamente de las portadas que tiene en Fondo de Cultura Económica. Pero la verdad, bonita y vale la pena el precio. La primera calle de la soledad nos va a tratar la historia de un hacker. Un hacker que se hace llamar El Zorro. El Zorro va a llegar a Monterrey después de una gran travesía que tuvo hace muchos años. Después de vivir muchas penumbras, después de perder seres queridos. Y de la nada será reclutado por una extraña organización que busca algo. Algo que puede beneficiar y perjudicar no solamente al mundo criminal, sino también al mundo. Pero quien tenga ese poder en sus manos puede controlarlo todo. ¿Qué será y qué es lo que tiene que hacer? ¿Y cómo se va a liberar de una guerra que puede llegar a ser entre bandas? Bueno, lo vamos a ver aquí. Ahora, andando más en la reseña. La primera calle de la soledad. Creo que es uno de esos libros que tienes que leer con pincitas. Yo desde un inicio quiero aclarar, no compagino mucho con la forma o el estilo del escritor. Siento que le escribe como si fuesen oraciones. Cada oración es como una idea diferente y cambia y cambia y cambia. No me sabría explicar exactamente a qué me refiero. Pero una vez que tú leas esta novela o leas varios trabajos del escritor, ya te darás cuenta cuál es su estilo. Estilo que a mí no me gusta. No significa que sea mal libro. Obviamente este libro no es mal libro, pero no es de mi agrado su estilo. Ahora, elementos del cyberpunk que tiene aquí, los tiene. Creo que una de las grandes inspiraciones que se notan a leguas desde aquí de Gerardo Horacio Porcayo fue Neuromante. La historia de Neuromante verdaderamente está 100% inspirada aquí. Aquí está Neuromante. Aquí toma la base de Neuromante para formar su historia cyberpunk. Pero tiene elementos cyberpunk. Pero también su historia toma un giro de 180 grados y se va a otra dirección que se aleja bastante de la idea del cyberpunk. Cosa que, la verdad, me disgustó. Yo, la verdad, y entiendo, no todo el cyberpunk va a tratar siempre una ciudad futurista o cosas así. Pero sí hubo cosas que me decepcionó bastante, como el convertir esta historia en algo diferente. En plasmarla en otro lugar que no tiene nada que ver con el cyberpunk. Que sí tiene, por ejemplo, guerras entre el bajo mundo, crimen, persecuciones, modificaciones corporales, una realidad virtual. Todo está aquí. Pero el escenario que cambió, la verdad, no me terminó de gustar bastante. Sí fue un impedimento para que yo pudiera decir que me gustara bastante los escenarios. Incluso lo sentía muy ya... Estilo el subgénero de ciencia ficción que se armó gracias a John Carter, que era espada y alienígenas, espada y planetas. Fue más o menos igual. Pero sí me causó conflicto. Ahora, ventajas es que sí. Realmente toma bastante inspiración, mucha base a William Gibson. William Gibson está aquí. Y se sabe que Gerardo Rodríguez Porcayo sabe de su género, sabe cómo se escribe el cyberpunk. Pero para ser la primera novela que inauguró el cyberpunk, siento que no fue una gran elección para que se inaugurara con este. Ya que se aleja un poquito de eso. Pero en lo personal, recomiéndole que tú leas este libro, claramente que sí. Yo creo que este es uno de los grandes clásicos de la literatura mexicana. Porque en serio, mete un género que no era o que no se había escuchado jamás en nuestro país. Uno pensaría que el cyberpunk solo va a estar en ciudades futurísticas de Estados Unidos, de primer mundo, desde que según están así. O sea, nunca se lo imagina. Y imaginarte la Ciudad de México, en este caso, por ejemplo, en Gel Azul con Bernardo Fernández. O en este caso, la Ciudad de Monterrey. Que la verdad, me hubiera encantado tener a la Ciudad de Monterrey más presente. Pero desafortunadamente no pasó. Pero tener esos escenarios diferentes y digamos aquí, cerca de nuestra casa, donde tú vives, donde yo vivo. Me gusta bastante y me parece un gran acierto. Creo que eso también ayuda a que nosotros nos sintamos cercanos a una situación así. Y es lo mismo que he dicho cada vez que, por ejemplo, Silvia Bono García ubicó su novela Mexican Gothic en México y la hizo 100% mexicana, probablemente escrita en inglés. Eso nos ayudó a que una persona como yo nos sintamos identificados y representados y que podamos situarnos en un contexto así. Que en realidad puede pasarnos algo similar. Lo mismo pasa aquí. Lo mismo puedo decir yo. Al estar en una ciudad que no está ni tan lejos de aquí, de donde yo, bueno, sí está un poco lejos. Pero, o sea, a lo que me refiero, estamos casi, estamos en el país. Podemos visitarla. Podemos estar en cualquier lugar. Podemos incluso sentir que puede pasar eso mismo allá. Y lo mismo en la Ciudad de México en todos lados. Entonces, me agrada eso. Me agrada lo que hizo. Me agrada que también explicara cómo se hacen las modificaciones corporales aquí. Qué es lo que se pone. El contexto de los personajes, la verdad, sí están bien desarrollados. Me gustó bastante el zorro. El zorro tiene una gran historia que sí es dolorosa. Pero que también ayuda a saber qué tipo de hombre se ha convertido este hombre para que pueda ser reconocido como el zorro. Y que sea también conocido por varios nombres. Entonces, creo que es un buen personaje que pudo haber explotado más. Es una historia corta, pero me gusta. Está bien. Está bien. Está correcto, pero sí me causó conflicto eso. La locación. La locación que al principio creía que iba a ser Monterrey. Pero terminó siendo otra que no tiene nada que ver con el Cyberpunk. Entonces, creo que ese es mi único fallo. Además de que no compaginé con el estilo del escritor. Pero en lo demás, si tú te quieres aventurar a la primera calle de la soledad en un Cyberpunk mexicano. Está bien. Adentrate. Creo que es un libro que puedes utilizar para empezar con la ciencia ficción. Y más con esa grupa. Pero bueno, mis androides. Mi nombre es Yalil Khan. Espero les haya gustado la reseña. Y ya saben. Suscríbanse. Denle like a la campanita. Y ya saben. Cualquier pregunta. Aclaración. Cualquier cosa de cualquier libro. Si tú también quieres opinar de qué opinas de la primera calle de la soledad. Si ya lo leíste y me estás diciendo que a ti te gustó. Que te encantó. Que no estás de acuerdo en algún punto conmigo. Puedes decirlo. Puedes escribirme. Y yo con gusto te voy a escribir. De vuelta. Para que sigamos debatiendo. Porque la verdad. Creo que este libro sí va a ser mitad y mitad de personas que les guste. Y mitad de personas que no. Entonces. Yo estoy entre la mitad. La verdad. Entre la de medio. Porque no sé si me gustó o no me gustó. Pero está bien. Es una buena historia. No es un mal libro. Obviamente. Pero sí les doy un buen. Es un buen inicio. Para que tú empieces con la ciencia ficción. Pero así. Cuídense mucho. Les mando un saludo. Y nos vemos en la siguiente. Bye bye.